Dios está ahí. Donde no hay nada, donde no hay valor en las personas, ahí está Dios. ¿Qué hiciste? ¿Se puede saber? Una moto grandota. ¿Aro, basta una moto? Vamos a copartro. ¡Está de abajo porque está abajo de la moto! Acá, te digo, me da más miedo la rata que los cadáveres. Ha entrado y ha salido, ¿no? No tiene nada, así que te lo voy a decir. ¿Seguro? ¿No es que me ha puesto un poco ahí de...? Acá hay rata, gusano, paraca. La rata más grande que los perros. Para ti esto es el día a día, ¿sabes? Para mí es algo flipante. Mi papá me ha echado a comprar. La paz y la vida es oro puro. Más importante el fútbol que la religión. Acá, sí. Tomando cuatro litros de Coca-Cola y fumando un poco de porrito con coca. Se muere de hambre quien no quiere trabajar. Gracias por el fútbol. Lo voy a pixelar, pero sabéis que yo les enseño todo. Empezamos el segundo día aquí en Buenos Aires, en uno de los barrios, puede ser más conflictivos de la ciudad. Estoy, como podéis ver allá, en la estación José León Suárez. Y han venido estos tres chicos, son amigos de Lesa. Lesa llegará en un ratito. Y me dijeron que, bueno, aquí tenemos la estación y justo ahí... Ahí está. ¿Qué tal el barrio? El barrio, estoy tranquilo acá. ¿Sí? Sí, acá somos todos de Chaca. Me dijeron otra cosa, ¿eh? Me dijeron que es un poco picante. No, somos buenos, gente buena nosotros. Vale, vale, eso me gusta. El kiosco, trabajadores, gente honrada. Un amigo acá. Eso me gusta. Muy bien. ¿Es verdad que un poco más allá empieza el barrio, barrio, barrio? Sí. Vale. Hay que sacar la picantez. ¿Sí? Pues ya lo veis, la vibra aquí es muy buena. Por el momento todo tranquilo, pero más allá es donde empieza el barrio... El barrio bueno, el barrio picante. Aquí hay gente vendiendo fruta. Muy buenas. Muy buenas, amigos. Como podéis ver, tenemos cochecitos, es verdad, un poco antiguos. Y aquí os pongo un fragmento en el vídeo y lo tengo que pixelar porque es algo muy, muy duro. Me acaban de enseñar un vídeo donde se ve un pie y luego el cuerpo de... Guau, me se revuela el... Me hace el estómago así, boca abajo. Un cuerpo de un tío. Hay gente que dice que se ha suicidado, pero hay otras teorías que dicen que lo han matado y luego lo tiran en la vía del tren para que parezca un... Eso, un suicidio. Horrible, horrible. La zona es muy picante. Gracias, obviamente, a los chicos que me están acompañando porque sin ellos yo creo que sería un poco complicado. Poquitito, poquitito nomás. Exacto. Aquí no estamos en España, aquí no estamos en Europa. Pueden pasar cositas. Exacto. Martín la Curita. Es conocida como Villa la Curita. Villa la Curita. Villa la Curita después tener, o sea, tener otros barrios, tener otros lugares que es lo mismo, pero este es donde me crié yo toda la vida me crié. Vale, vale. Ves que tienen altavoces que probablemente cuestan más que el coche mismo porque... Súper duros, carritos. Este es un lugar que yo creo que los turistas no... Obviamente no conocen porque no hay atracciones turísticas, no hay cosas bonitas. ¿Dónde nos encontramos? En José Lanzuárez. Sí, pero para ubicar la gente. Estamos a las afueras de Buenos Aires. Estamos afuera. Vale. Estamos en el partido de San Martín. Vale. O sea que esto es José Lanzuárez, pero este barrio se llama como decía La Curita. Vale. Que son uno de los partidos más chiquitos, es chiquito San Martín. Sí. Pero otro es uno de los lugares más conocidos, o sea, no solo Curitas, eh. Lanzuárez, Carcoa, Villa Hidalgo. Pero, ¿sabes si estamos al norte o...? Estamos al norte. Por el norte. Vale. Igual les pongo aquí una fotita con la obligación exacta para que entendáis un poco. Y podemos ver que aquí hay una patrulla de la policía que supongo se queda, vamos, ¿todo el día o...? Todo el día está. Sí. Está todo el día. Y por la noche se va. Y se va, supuestamente... Para su seguridad, ¿no? Mejor que se vayan porque si no pueden pasar cositas. ¿Esta qué es? La calle principal. Mirá, mirá los coches. Estos son coches de hace 40 años. Esos son los remiseros. Ah, remiseros. El remiseros es una persona que tiene su vehículo. Vale. Y que todo el día a la mañana se levanta y se gana el peso así. Vale. En las estaciones ahí se meten ellos, se meten para lo que es el barrio. Vale. Únicamente ellos nomás que se meten. Pues, simplemente son taxistas. Podemos decir que no tienen licencia. Entonces, ilegales. Y pidan a la persona desde allá, desde la estación y lo acompañan a casa. ¿Cuánto puede salir un viaje? Un 20 pesos, 40. ¿Cuánto puede ser? No sabría que existe. No, un 20 pesos. Ahora con 20 pesos no compras ningún papel. No compras nada. Unos 100 pesos puede ser por ahí. ¿100 pesos? ¿100 pesos? ¿Hasta el fondo ataca la venta? Vale. 100-100 para la gente de España son unos 25 céntimos, 50 céntimos por ahí. Entonces, un precio, yo creo, muy correcto. He leído que el barrio, más o menos, cuenta con unos 15.000 vecinos. Entonces, eso, es un barrio pequeñito. Y eso de los cables, y yo sigo flipando porque hay unas cantidades de cables. ¿Hay alguien que paga la luz aquí? No. Alquilas o compras o te haces tu casa y luego te enganchas a la red y hasta. Sí, ahí la señora, eso también es una de, mira. Una de las vecinas más viejitas del barrio. Hola. ¿Puedo grabar, señora? Sí, grabé. ¿Sí? No, que no le moleste. ¿Qué tal vivir por aquí? Sí, acá es la de la más peor. ¿Sí? No, acá todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Sí? ¿Cambia mucho de día y de noche o es lo mismo? Porque me dijeron que de día, bien. De noche ya es otra cosa. Claro, tú estás tranquila aquí, ya está. Vale, vale. Pero veo que habéis puesto un poco de medida de seguridad aquí. Claro, sí. No, y para que no se unencapes los pibes. Ah, vale, vale. Para que se unencapes los hijos. Exacto, exacto. Pues, encantado. Que vaya bien, hasta luego. Muy buena vibra, ¿eh? Aquí. Pero es verdad que eso, le han puesto la rejilla, esto de aquí. En plan, me gusta estar bien seguros. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Una reforma? Reforma en el piso. Tenemos un barber aquí. El Lucas. Este es bonito, ¿eh? ¿Cuánto cuesta un corte, más o menos? Mil para arriba. ¿Mil para arriba? Mil para arriba son dos euros con cincuenta, más o menos, para arriba. Pues, bien. Buen precio. ¿Qué haces? ¿Toda la casa nueva? Bien hecho. Mi tabla. Es muy grande, además, ¿eh? Mi tabla. Joder. Super. Hasta luego. Ánimo, ánimo. ¿Tú sabes si tienes que pedir un permiso, algo para construir o ya toman por culo? Tú vas poniendo ladrillos y ya está. Acá, como te diría acá, acá se le manda onda. ¿Se le manda onda? Se le manda onda. Lo que más que nada me gustaría que enfoque también de cómo vive la gente. Y mira lo que es esto. Y huele un poquito, ¿eh? Y esto es, sí, esto es la cloaca. Claro. Esto es para acá, ¿no? Claro. Para que vean que la persona, este barrio se hace más de cincuenta años, quizás más, capaz. Y mira lo que es acá. Claro. Está totalmente el estado de... No está nada. Sí, sí, abandonado. Claro. Abandonar ahí, sino total. Aquí, claro, aparte que hace un calor que te cae, serán treinta y cinco grados. Imaginaos las enfermedades, hay muchos niños aquí jugando por la calle, puede ser un poco peligroso. ¿Veis? Aquí empieza la otra tubería, pero está rota desde el principio. Mira de aquí. ¿Se puede contar lo que pasó o mejor que no? Vale, vale, ya está, ya está. Se hizo daño al dedo, ya está. No entramos en el tema, pero supongo que podéis imaginar algo. Hay también mucho comercio, he visto en las villas, ¿no? Sí, comercio. Acá tienes un montón. Como te dijiste que acá la gente se la ruja y pone su comercio, ponen... Se la ruja quiere decir que se apaña como puede, en plan, para sobrevivir se abre una pequeña tienda, compra algo para comer y lo vende a los vecinos. Hay mucha gente aquí trabajando, por ejemplo, tú ahora mismo me has dicho que estás sin trabajo. Sí, 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 trabajo. Que trabajabas además aquí al lado, ¿no? Sí, en la fábrica de José Lanzuárez, que es conocimiento porque siempre estuvo la vida. Vale. Sí, estuve trabajando un año y tres meses y después de un día para el otro no hubo una explicación, no me llamaron. Claro. Sí, es verdad que en Barcelona hay mucha fábrica, tienda, lo que sea, que te hacen contratos de mierda. Pero tienes que pensar que aquí es otro rollo, en plan, aquí se la suda. Si le gustas, bien. Si no le gusta, a tomar por culo. Y si, por ejemplo, al pasado, un periodo en la cárcel, lo que sea, ya tienes como ahí un sello, te marcan y ya encontrar trabajo es obviamente muchísimo, muchísimo más complicado. Esto se ve en casi todas las casas. Esto es lo que pone en la cárcel ahí arriba, para que no salte. ¿Se puede ver un poco adentro? Sí, sí. Vale. Me acaba de parar un vecino. Estamos en un comedor. ¿Qué es un comedor, señor? La gente viene aquí a comer. Sí, sí, totalmente en la cocinera. ¿Qué tal? Hola. Hola, encantado. ¿Me puede explicar un poco cómo funciona? ¿Usted da de comer a la gente del barrio o...? Son doscientas personas casi que vienen a buscar con su tupper. Vale. Nosotros preparamos todo acá, cocina no pasa, que no ves nada cocina, porque yo guardo todo. Vale. Comen guiso, fideocotuco, almóndigas con arroz. Ah, muy bien. Salpicón, pollo, pollos fritos, almóndigas. ¿Pero usted la paga el gobierno y da la comida gratuita o la gente paga? No, no, gratuita, que me da el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? El... El gobierno, la... El gobierno, sí. Vale. El municipio me da. Vale, vale. Esto es un comedor social. La gente viene aquí y puede comer gratis, gratuitamente. Antes era un poco mejor, pero ahora cada día estamos peor. Claro. Con los precios de las cosas. La inflación y todo, claro. Hay días que yo acá en el comedor me falta la verdura y no puedo cocinar porque me falta la bolsa de papa. Y si tengo la papa, me falta la cebolla. Y si no tengo cebolla, me falta el morrón y así. Entonces usted prácticamente cocina todo el día. Porque doscientos personas no son una familia, son medio barrio. Bueno, sí, vos tenés que venir un día y fijarte y... Claro, claro. Pero si en lugar de doscientos un día vienen doscientos cincuenta, ¿qué le dices? Que no hay de comer y ya está. No, ellos vienen, ponerle y me cayó gente nueva. Bueno, le digo, no, deja el táper acá. Vale. Yo los dejo en la mesa esta y yo veo cómo hacerlo alcanzable, ¿entendés? Vale. No lleva mucho el que lleva, pero yo le saco un poco para que alcancen todos los táperes. Claro, claro. Le pones un poquito menos a cada uno para que coman todos. Claro. Vale. Pues es una situación un poco desesperada, ¿o no? Sí. Vale. No os molesto más que tienen que trabajar. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Historia es bonita, pero, ¿eh? Ves que hay gente... Esto es algo que no se ve en los barrios ricos, los barrios, como decimos nosotros, pijos. No hay este sentido de comunidad de familia, ¿no? Aquí si alguien tiene un problema, por lo menos los demás tienen poco, pero intentan ayudar. ¿O no? Sí, claro. Si tú tienes hambre un día y vas a tu vecino, mira, me das un plato de pasta, de arroz... Sí, te comes. Claro, claro, claro. Esto es algo bonito porque yo creo que cuando sufres entiendes, ¿no? Lo que están pasando los demás y obviamente hace de todo para poderlo ayudar. Son las una de la tarde, más o menos, entonces es un momento bastante tranquilo. Podemos ver los chicos que están volviendo de la escuela. Y sabéis que me gusta grabar de día por cuestiones de seguridad y porque se puede ver en el barrio que te enseño de noche que no se ve nada. Todo era de ladrillo. Esto es algo bastante común porque hay algunos que pintan la fachada e intentan hacerlo lo más bonito posible. Y otro que dice, bueno, ya tengo los ladrillos. No tengo para invertir para hacerlo bonito y ya está. Se queda así. ¿Estaba bien? ¿Está bien? Bien. Podemos decir que te has caído y te ha entrado un palo por ahí. Ha entrado y ha salido, ¿no? Los chicos aquí del barrio me acaban de regalar esta camiseta. Mira aquí. ¡Pam! Guapísima. Guapísima. Entonces, la ponemos, joder. Este es el equipo de aquí, ¿no? Del barrio. Los chacaritos. ¿Son buenos o sí? Sí. ¿Cómo la subes tú? ¿Cómo la subes tú? ¿Qué es cachado? Como el Napoli. Aquí estamos. En los barrios donde voy normalmente en España hay un cabecilla, hay un jefe, hay una persona que controla, que es la ley. Claro. Existe lo mismo. No quiero saber quién es. Pero hay alguien que si tiene su problema, le dice, mira, tengo un problema con esa familia, Lo hablamos sin que haya follones y problemas. Claro. ¿O no hay? No, no hay, no hay. ¿No? Todos iguales. Todos iguales porque si vos pones a uno como jefe, ese se come el abuso en el sentido que quiere mandar, quiere hacer todo. Es mejor cuando son un montón y que sea uno, no, uno solo, que sea para todos. Vale. Que uno sean todos juntos. Pero en los barrios donde por ejemplo hay muchos narcos, siempre hay un narcos que es el, sabes, el Pablo Escobar de la zona. Sí, siempre, siempre, siempre. Aquí no existe eso. Acá. No existe, o sea que existe, pero no existe nombrarlo. ¿Qué estás tomando? Mate. Mate, ¿querés o no? No, no, gracias. ¿Qué estás? Mate amargo, caliente. Vale, porque hay dulce también. Hay dulce. Vale, como el café, ¿no? Cada uno se lo toma como quiere. Exacto, algo así. Pero el café aquí no se toma. Muy poco. Muy poco, muy poco. Vale, vale. ¿Es verdad que aquí es un poco picante a veces o es un barrio de toda la vida tranquilo? Mira, yo creo, este es un barrio, le pueden llamar picante la gente de afuera. Vale. Este es un barrio más tranquilo que el barrio tranquilo de acá de... ¿Sí? De la... Claro. Más tranquilo que, no sé, Palermo. Exacto. ¿En serio? Vos fíjate, fíjate en los noticieros. Vale. ¿Dónde roban? ¿Dónde hacen esto? ¿Dónde sucede? ¿Dónde violan? ¿No? Los cinco chicos ahora acaban de violar a una chica. ¿Dónde pasa eso? En las villas, ¿no? Allá en los barrios de Alta Alcurnia, ¿viste? Donde están los chicos bien. Vos fíjate en los noticieros. Los Joclein, todo eso, acá en Martínez, zona de plata. Vale. ¿Quiénes son la gente que mataban, que torturaban? Son la gente, claro, la gente de plata. Pero es verdad que hay un pequeño porcentaje de aquí de gente que, bueno, se gana la vida también vendiendo un poco de droga y haciendo, ¿no? Sus cositas. Por ejemplo, cuando está desesperado, es normal. Yo te digo, yo no consumo, en mi casa no se consume nada, ni alcohol ni droga, pero debe haber. Pero yo no creo que sea gente de acá del barrio. Vale. ¿Viste? Eso creo que son todas mafias. En la tele mismo lo dicen. Sí, sí, sí. Son todas mafias, pero que no... Aquí hay gente humilde que hace sus cosas. No la manejamos nosotros los pobres, ¿viste? ¿Sabés cómo es esto? Claro, claro. Le puedo preguntar, ¿usted cómo vi en plan, trabaja o en ese momento...? No, yo ahora estoy pensionado. Vale. Pensionado, pero igual me rebusco. Te apañas así, haciendo cositas. Vendo cosas así. Yo vendo en la calle, ¿viste? Vale, vale, vale. Vendo ropa. Vale. ¿Te has construido tú la casa o te la da el gobierno? No. ¿Qué más? El gobierno te da una mierda, ¿no? Nada. Es la construida. Diseñamos un poquito la calle de afuera. Está bien, ¿eh? ¿Es todo tuyo, dos pisos? Pues bien. A ver. ¿Cuántas habitaciones hay? Hay cuatro o cinco abajo. Muy bien, muy bien. Me gusta hablar con los vecinos y escuchar un poco lo que piensas sobre el barrio. Lo que dice él, en realidad lo he escuchado ya, que dicen que pasan más cosas en barrios ricos, como Palermo, respecto a aquí. Parece que en los barrios, en las villas, es dietado, por ejemplo, violar. Violar no pasan las villas, porque ahí te desaparece rápido. Es como un código, ¿no? De la calle. Claro, claro. Eso me gusta. Es verdad que pasan muchas cosas, pero no sé por qué. Ahí. Tiran petardos. La violación, y esto lo veo en todo el mundo, es algo que no es aceptado en los barrios marginales, en los barrios humildes. Esto es porro. Esto es solo hierba. Es hierba. Pero es una hierba muy diferente de la que tenemos nosotros. ¿Vale? Sí. ¿Y eso? Igual, pero es marihuana. Marihuana. Vale. Es marihuana. Nunca la he visto hacer en un billete. Bueno, este porque este no. Y esta diferente es la misma. Pero la bolita no tendrías que sacarla. No, sí, esa es la semilla. Semilla, eso. Vale, vale. Todos los billetes acá en el país tienen... Bolsita de mercados. Un retro. Vale. Aquí lo bueno. Bueno, aquí lo malo, pero lo bueno, entre comillas. Vale. Se abre. Es calor. ¿Ya leen, güey? Ah, vale, vale. Pensaba que hacías el cigarrillo, luego le ponía un poco, ¿sabes, afuera? No. Y acá se... ¿Toda la bolsa? A la bolsa. Joder, tío. Así, a sasco. Joder. Vas a salir volando. Con el solete. Nos ha cortado, ¿eh? Así, pum, toda la bolsita. Con el solete. ¿Y cuánto puede costar todo esto? ¿Cuánto? Acá, 500 pesos. Esa bolsita, dos... Esta, 300. ¿Y esta bolsita? Sí, 300, vale. Bueno, en realidad, esto... Este, 200 pesos. ¿Vale? Vale. Bueno, en realidad, en España esto sería muy poco, porque es un euro y un euro y 20. Esto en España te cuesta 80 dólares. A ver, hermano. Por ahí. ¿Cómo lo mando? Joder. No tiene nada, así que te va tranquilo. Seguro, no es que me ha puesto un poco ahí de... Coca-Cola, ¿no? Un poco de polvito mágico. Vale. Vale, sí, el filtrito. Ah, vale, poquito pequeño, pero aquí no se hace de estos largos... No, está tranquilo. Según así lo hace un... Pero tiene que ser solo marihuana, porque el cocaína y todo grandote. Ya, es mucho, ya. Muy caro. Muy caro, claro. Pero uno que vende, lo que vende en droga... Sí, te lo hace. Lo hace, te lo hace. Sí, sí, sí. ¿Quieres prenderlo? No, que va. No, que lo prende. Mira, mira que he probado algunas cositas ahí en los barrios, pero meterme a fumar coca, tío, me hicieron en el canal y... Sí. Me da un poco de respeto, te digo la verdad, no es algo que haría. Me parece un poco heavy, pero bueno, cada uno que haga lo que le da puta ganas. ¿Me puede describir la sensación? Te relaja. Relaja. Vale, vale. Como vos fumaste el porrito y que te relajó, bueno, esto es lo mismo. Vale. Más relajado todavía. Más aún. Más relajado. Pues raro, porque normalmente la cocaína te pone ahí como una moto, ¿sabes? No, no. Esto no. Este es otro más bollar. Vale. Por eso fumamos esto para que no tomemos, para que no nos quedemos. Pero ¿tú crees que es cocaína buena o es mierda que rascan ahí de la pared y lo mezclan? Es mierda, ¿no? Acá, donde compramos es mierda. Fui a comprar yo del otro lado tanto. Mejor. Vale. Pero no hay ahí, entonces van de reventar. Sí, sí, sí. Nos queda otra. No, perdón. Aquí tomando cuatro litros de coca-cola y fumando un poco de porrito con cocaína. En el barrio. Un nevado. Un nevado. Vale, se llama nevado aquí. Cada país que voy se llama de manera distinta. Pero nevado se entiende, joder. Nieve, blanco, ya está. Mira, yo creo en Dios. Yo sé que Dios puede sacar a cualquier persona de acá. Muy bien. Así que siempre estoy positivo y con fe en que él siempre nos va a dar lo que nos falta. Es muy presente, ¿no? La religión, sobre todo en los barrios más humildes. Sí. Es que Dios está ahí. Donde no hay nada, donde no hay valor en las personas. Ahí está Dios. Y él es el único que te ayuda, ¿me entiendes? Que te da eso que a vos te hace falta. Capaz que no te lo da como lo pedís, ¿no? Pero te lo da de otra forma, ¿me entiendes? Yo te digo la verdad. Yo soy ateo o como se dice, no creo en Dios. Pero yo creo que creer es algo muy bonito y eso te puede dar la fuerza en momentos muy duros, ¿no? Te puede echar una mano. Entonces me parece fantástico. Joder, me está entrando ganas de llorar. Ya está. Ya está. Porque si hablo un poco contigo más, aquí empieza un episodio más que peligroso. Es un episodio de estoy llorando todo triste. Joder. Estaba hablando aquí con gente del barrio y le pregunté, pero aquí hay pistolas, armas. Y dice, me hace así. Pum. Se levanta la camiseta y me saca eso. Obviamente le ha quitado las balas por seguridad y pesa un huevo. Y me dijeron que puede salir más o menos unos 200.000 pesos. Ahora os pongo aquí cuánto sería en dólares o en euros. Y uff. Me sorprende porque la persona a la que le pregunté es muy buena persona y nunca hubiera imaginado que tuviera un arma. Pero bueno, aquí pueden pasar cositas y mejor creo estar listos que no. Bueno. Seguimos. Joder. Vaya episodio, ¿eh? Bien, vamos a comprar droga. Aquí el casco no. En este momento no. Nadie lo utiliza, ¿no? Sí, o sea que sí lo utilizan porque es para el bien de uno. Claro. Pero la mayoría, ¿viste? Como es. No digo, la policía no es que te partís ahí donde está el casco, ¿no? Están acostumbrados. Están acostumbrados. La policía le da 100, 200 pesos y sabe cómo te dejan ahí. ¿Ah, sí? Aquí estamos un poco en el corazón, ¿no? De la villa. Hay muchísimos coches además todos rotos por la calle. ¿Qué pasa? Cuando se rompe lo dejas ahí y te olvidas. Lo dejan ahí seguramente. Y pillan piezas o algo si le necesitan. Mira el perrito que está ahí. ¿Veis? Entonces, ¿dónde vamos? Vamos acá a una vueltita así. A ver, creo que también... Que no es todo lo que uno dice, ¿no? También está la policía que hace su trabajo. Que son a veces medio cargosos, ¿viste? Pero no dejan de hacer su trabajo. Vale, vale. Hasta ahora andan caminando en busca de algo ilegal seguramente. Algún tipo de estufo y paciente. Que más que seguro que es eso. Si yo soy de afuera, ¿puedo venir aquí a comprar algo o crees que eres peligroso? Sí, sí. Si soy un comprador, ¿me tratan bien o...? Porque al final es pasta, ¿sabes? Es dinero, es plata. Es plata, seguramente, pero a ver. En los barrios de España, si tú vas a comprar y no molestas a nadie, te trata muy bien. Porque viven de eso, ¿sabes? Entonces, ¿por qué tratarte más? Si te trato mal, ya no vienes más y vas a comprar a otro lado. Seguramente sí, pero no sé cuál es el motivo, la razón de que quieras venir a comprar y te hagan problemas. Exacto. De que sos de un barrio, sos del otro barrio, te quieren hacer causas como que sos un ratélite. Hola. Me preguntan qué hago con la cámara, justamente. No pasa nada, no tienen que preguntar nada porque... ¿No mirá eso? Eso le ponen ahí la bolsa de basura cada día y pasa el basurero y ya está la república. Ahí está la policía. Y ahí viene seguramente caminando. Ese quiero mostrarte. Lo que están caminando. Mirá, como que este como vivo. Aquí tenemos las fuerzas especiales. Sí, las fuerzas especiales. Los militares, muy bien. Buenas. Ah, esconde, los militares están pegados. Guau, tío, esto es durísimo, ¿eh? Esto es como una remesa de eso, los cartoneros y... No, ¿qué va? Y se para de grabar que te bajo de la moto. No. son chiquititos son imagínate son más agresivos que los demás mirad el coche la policía todo destrozado poder vaya condiciones no el vehículo destrozado porque acá tengo amigos y están armando lo que va a ser una cancha que va a ser así si va a estar re buena cuando esté terminada va a estar buenísima si va a pasar el tiempo bien no mirad aquí siempre ahí está un poco la cloaca que sale por todos lados y es bastante común ver los balcones pero sin sin la rejilla en plan te puedes caer para ti esto es el día a día sabes para mí es algo flipante bueno también para la gente que verá este vídeo estoy seguro que me va a decir dios aquí bueno con ese calor normal mirad aquí los coches los carros de caballos así hay caballos por aquí también mira mira viene joder qué locura tío esto es lo más marginal hay un animal allá siempre la oveja más negra me gusta como hablan porque en españa decirte perro es algo malo aquí anda perro anda mira la oveja aquí la oveja más negra que he visto en mi vida no me acerco mucho porque no la quiero asustar y luego ahí hay otra más blanca empoderados todo preso es político qué tal vivir por aquí complicado todo caótico sí es un poquito así no espera pero para los amigos españoles qué quiere decir correr te corrieron qué quiere decir te persiguieron qué hiciste qué hiciste qué hiciste se puede saber una moto grandota ahora basta una moto que te vas al centro por ejemplo donde donde vas por ejemplo palermo zonas un poco más rica la pillas allá y te vienes aquí con la moto depende 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 a ese capaz que a ese ciudadano allá cuando vas a capital de esa solución de voy a decir palermo todo eso vale de ahí se le hacen los cables vale no las le robas ahí acá pero tú la robas más cerca le robas con la llave tú la vendes tal cual o la desmontas tú vendes la moto en piezas o la vendes así la robas y la vendes así entera vale vale pues tío encantado gracias chicos cuidado que antes después puede pasar cositas es que le hace mucha gracia mi manera de hablar sabes por qué no qué es eso y otro de acá si pasa pasamos por ahí está todo quemado yo antes mirá antes yo te hago así vale la baja ah vale porque es el momento que hicimos pasar donde está todo tuqui vale pero puedo seguir grabando ahora nos adentramos en la parte que puede ser un poco más más peligrosa bueno a mí ya me parece bastante peligroso lo que hemos visto pero el peligro no lo hace la estética del barrio lo hace la persona que está adentro y aquí parece que están un poco los más malos ahora sí tendría que ir a acá a ver vamos a aplicar hazme tú la señal si tengo que bajarla adelante yaiese se necesita la que işte lo se va a aplicar ya todo bien no ya la se potenciar esas esas pero es duro vivir así en plan yo salgo de Cádiz, estoy tranquilo, tú sales de Cádiz y dices, qué va a pasar hoy aquí es donde estaba el... ah, vale, vale, perfecto oh, gracias por el tour, espectacular, tío Mauro, de locos, de locos no, no, la zona allá es una locura te gustaría ser futbolista algún día, sí, ya juegas, así, y te gustaría hacer lo de trabajo, joder, sería un sueño, no, que puedes salir del barrio y vivir de eso, sería increíble no, hoy ya se atrae todo, no le va a alcanzar a la gente eehh, eso es alguien toda la policía, ¿sabe lo que se dice chabonista qué sentirá esa mala? ¿Eh? no 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 ¡Eeeeh! joder está loco viste lo que? viste lo que es el barrio lo está firmando este violín decida que lo está firmando, si firma porque después mira el chabón le pega, después pasa algo tiene la criatura, todo mira dónde está mira el hijito nada que ver, mira dónde está ahí solito pero le ha robado algo porque si no, ¿por qué se acerca si le está tirando piedras? no, son problemas, son problemas que seguramente le habrá un piedrazo con la gorra para guachas este es el bar joder se acaba se acaba de pegar con la mujer y ha empezado a tirarle piedras es normal eso es normal pero si tú ves un hombre te vas pecando a la mujer automáticamente me tendría que estar metiendo pero lo que pasa es que yo tengo hermana, tengo mamá, tengo una hija y no me gustaría que pase estas cosas así lo que viste vos es algo normal o sea que es la razón de meterme para que no le pegue a una mujer pero quizás vos que te querés meter de buena razón y luego te pasa algo y te pasa un problema por qué te metes o sea que queda re mal este era todo campo esto la necesidad de la gente lo hace venir a o sea cada uno que agarre un pedazo de terreno y hacer su vida ahí sí, sí, sí tú puedes venir aquí y hay un lugar libre y ya pones ladrillo ya es tu casa y punto mejor capaz que tendrás que rellenarlo con la autoridad para que te de lo que hay que sea tu terreno vale sí tiene que firmar unos papeles pero es sencillo ¿no? sí, sí, sí o sea ahí va a salir, este va a salir cero o sea ese es el tren que va cruzando lo tenemos aquí atrás acá no va vale, ahora vamos a ver la vía es para no encontrar nada de lo que me habéis enseñado en el vídeo nada, nada, nada ¿qué hacen con los caballos? ah bueno se van hacia... con eso, con esto vean lo atan al caballo acá con esto que le dan la comida con esto ellos juntan cartones o sea lo que... esta es la parte detrás de un camión le ponen aquí cuatro tornillos esto lo hacen ellos ¿no? le juntan un poco de madera y listo este es el motor este es el motor este es el motor el motor del barrio y si una cosa porque yo conozco un poco a los argentinos que miran mi canal cuando saco el vídeo me dirán no pero esta ha sido la villa más tranquila de todos ahí no pasa nada tendrías que haberte metido en otra villa esta es picante joder ¿o no? esta sí, esta vale, vale y si lo dice Leesa que conoce joder todas las villas de Buenos Aires amigos argentinos yo creo que os podéis callar un poquito nos hemos metido en lo bueno aquí no hay ninguna broma ese barrio para la gente que no conoce Leesa hacemos un contenido muy parecido los dos nos metemos en barrios marginales peligrosos pero él se concentra más en Argentina no bueno hiciste un vídeo hace poco en Estados Unidos ¿no? ahí con los drogaditos tiene que verlo porque además ha hecho un montón de visualizaciones porque enseña cosas tío muy heavy ¿o no? joder obviamente en la descripción os dejo el link de su canal es un referente aquí en Argentina lo conoce todo el mundo y es una de las personas con yo diría más contacto aquí no se mete nadie de hecho ayudó también a Letal Crisis ¿no? ¿qué tal hermano mío? eso ¿te fuiste en Fuertapache con él? ¿puede ser? fui a Fuertapache pero bueno él es más documentalista ¿viste? y para estos lugares necesitaba menos algo más más ligero ¿vos me entendés? sí 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 acá te digo me da más miedo la rata que los cadáveres bueno si vienes una rata le das así y listo ¿pero pasa por aquí el tren o no? sí ¿qué pasa? este es el galpón de donde guardan los trenes ah vale vale pero te das cuenta cuando vienes en el tren de loco ¿pero venís mucho por aquí? en la vía bueno nosotros para ir a comprar drogas tenemos que agarrar acá allá hasta allá ¿porque no hay nadie más cerca que la puede vender? sí porque es más linda la de acá y más barata la del otro lado ¿viste? ah y la de acá no pero es otro barrio claro ese es otro barrio vale vale y mamá ese otro barrio es más respetuoso que este porque acá acá se quieren hacer los malos allá va compras así y de una te lo dan y te van no te dicen nada acá compras y te van te trauquen esta empresa no es de este barrio esta empresa es de una de las empresas más nombradas que andan matando haciendo de todo ah empresa quiere decir banda pandilleros vale vale kioscos acá dicen kiosquitos kiosquitos y vos tocas un kiosquitos y te mandan claro algunos perros de ellos y te matan te tiran aquí como el vídeo que hemos visto no? exactamente te encuentran aquí un pie y un cuerpo si para renegar si no da claro que compráis vosotros cocaína o cocaína vale y luego me has dicho que porrita y la mezcláis con la fumáis con nevadito vale como se llama eso tiene un nombre? nevado nevado cuando mezclas marihuana y cocaína es nevado vale vale y la sensación como la describirías? tu duermes en la boca y quedas re más tranquilo que el porro el porro queda re loco y en un momento te agarra hambre claro y este no que raro porque la cocaína en teoría te pone ahí a tope claro te da el corazón claro bueno esto lo pixelo pero hay un perro muerto aquí joder madre mía el otro barrio como se llama? carcoba ahí ya está arrancando la carcoba vale arranca mirá de esa cuadra vale todo está allá Paco es lo malo del crack lo cocinan en una latita así lo fuman vale y eso a nosotros no en el barrio nosotros no si hay un par de sucios que fuman vale pero pibes si si subimos la montaña pibes así no pero porque esto te destroza te destroza te deja tirado te deja las manos sucias las ropas sucias si te caen todos los dientes no? exactamente no te bañas entrevisté ayer una chica que fumaba eso y estaba muy mal muy mal si 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 yo he conocido a varias gente que viviendo en su casa ha perdido su familia vale y vendían cosas de su misma casa para comprarse su droga claro y esos son terrenos mira que lo ganaron pero no nadie vive mira lo que está en todo el terreno si han empezado a construir pero lo han dejado así y cuando llueve se llena de agua vale vale pregunta tu tienes hijos o hijas? tengo un hijito en el barrio libertad ¿hijito o hijita? un hijo un hijo si ves a los 10-12 que empieza a fumar no no por eso la madre lo cuida bien yo me peleé con la madre pero sé que al hijo no lo va a llevar a hacer claro esos cosas porque ella tiene un hijito que que es re buenito y mi hijo se va a criar ahí yo sé que yo tengo fe en la madre que lo va a sacar bien claro porque te digo la verdad muy jodido en las villas pero la madre me lo va a cuidar me lo va a cuidar re bien vale mi papá me llevaba a comprar droga con él y yo era muy chiquito yo me crié en ese ambiente vale de esa edad espera que aquí hay huesos claro pero aproximadamente entre los 10 y 12 años ya empecé a fumar y él lo sabía? no mi papá se enteró recién que fumaba hace 2 años atrás vale ahora que edad tienes tú? tengo 22 22 vale entonces a los 20 se ha enterado así es que te dijo? me dio un voleo en el traste vale y me sacó la droga vale y al día de hoy comparto con mi papá a fumar juntos? si vale esto también es muy normal acá vale en algunos barrios mi papá a mí me llevaba a comprar claro no quiero que mi hijo me vea a mí siendo a comprar droga bien o yo llevarlo a mi hijo al lugar que voy a consumir claro claro eso es porque esto es condenarlo a hacer lo mismo como has dicho tú una cadena aquí las casas están aún peor pensaba que era imposible empeorar pero joder esto es pero la piscina no le falta a nadie no eso puede ser que no tienes para el ventilador pero la piscina él vaya a comprar al otro lado miran dice así llega hasta el arbolito ese pasa ahí y ahí adentro nos matan vendiendo la droga este va ahí nosotros estuvimos acá ahí arriba ya ah vale porque es demasiado peligroso ya con cámara y todo no 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 es peligroso sino que no no es nuestra edición vale donde no nos divide ahí ahí sí lo veis allá los niños hola que tal estamos detrás de la vía del tren podéis ver ahí la señora con los hijos y estas casas que vamos son chabolas totalmente mirad allá mirad que locura pensad lo insalubre que es aquí a ver no me quiero pinchar con nada aquí no creo que hay jeringuilla solo por un tema de que cuesta creo demasiado uff mirad aquí mirad que locura mirad si te caes aquí yo creo que puede salir pero te sale un tercer ojo hay una mutación genética madre mía estoy flipando porque además Argentina es uno en realidad de los países más ricos de de Sudamérica si veo esto aquí no sé qué esperar menos en Brasil o países como Venezuela Colombia que están aún más jodidos esta es la escalera del barrio op poner ruedas increíble sabe lo que es más increíble que obviamente ellos siendo del barrio es todo normal es todo normalizado pero para mí es un mundo nuevo increíble y lo ves desde que obviamente eres niño ven niños aquí viviendo situaciones extremas lo voy a pixelar pero sabéis que yo lo enseño todo y esto va a ser muy duro voy a ver un segundo los caballos me gustan todos los animales pero los caballos aún más porque me parece un animal estupendo y por desgracia hay uno muerto aquí no me quiero acercar mucho porque están libres y no quiero que se enfade pero podéis ah no joder está vivo ah menos mal joder vale vale creo que está descansando en realidad no creo que los caballos descansan así no duermen de pie también no sé si es ese no a veces ya está re hinchado pero ni respiras no pero acaba de levantar la cabeza mira 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 ah este está vivo los tanques que se ven allá son los penales esa es la cárcel la cárcel eso ah vale 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 ahí esta casita roja es hasta allá al fondo vale esta que es la cárcel más grande aquí de buenos aires no es sólo la cárcel barrio hay más grande que hay tanto preso que tienen que hacer muchas no es y ahí hay un montón de caballos son de gente del barrio gente de acá nomás eso los caballos andan por acá y nadie lo toca nadie nadie por más que no veamos a ninguno ese chabón está mirando el caballo sí 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 hay muchas seguramente enfermedades porque todo río ahí está todo contaminado aquí la gente que tira la basura allá en la montaña que es el el reciclado más grande hay más enfermedades ahí tiran van los hospitales a tirar agujas todo lo químico todo eso todo eso claro claro pero te digo la verdad se ven bastante bien los caballos tranquilo sí no y comen porque en Marruecos por ejemplo me acuerdo que he visto he visto que tiran mucho hueso sabe estaban muy delgados pero estos en lo que cabe están bien no no menos mal estoy contento que pensaba que estaba muerto y no está mejor que nosotros y este es el otro barrio lo podéis ver un poco mejor carcoba veis allá se puede comprar droga mejor y a mejor precio y te tratan bien además mientras en el barrio ese de suárez barrio suárez puede ser que no sé no entiendo te venden droga pero te tratan mal al mismo tiempo no sé no sé no tiene sentido tratas mal a tus clientes pero no sé si ves a una persona caminando ahora vendrá el chico que se ha ido en bici a comprar y viene por aquí has dicho mira hay otro que camina por la vía no sé es algo muy normal comprar todo a comprar hay momentos no sé por ejemplo final de año que hay mucha gente en plan que casi se hace una cola para ir a comprar porque para festejar ¿sabes? sabes que de seguida compran todo ahí claro porque es barato pero que hace ¿se compra para todos? o compra para él para el amigo para él y para otros juntáis la plata y se va a comprar él para todos claro y ya viene y le compra todo vale vale y no es mejor ir juntos no sé más seguro mira mira allá han de pasar esos dos esa es la entradita vale vale y esos que salen ahí esos tres porque fueron a comprar y donde compran la calle roja no más adentro hay un túnel vale vale chicos ¿qué habéis hecho aquí cuando ha ganado el mundial? fuimos todos los veliscos todos los veliscos ¿sabes qué alegría? sí nos fuimos todos una locura ¿no? teníamos los 31 y ahí a caminar vale vale hasta las mujeres andaban en bolas sí que la perdiste todo borracho un desastre ¿no? sí tiene que no sé imagino que ha sido uno de los días más felices de vuestro tigre todo no pasa nada claro pero si no era un partido íbamos a cerrar claro y que eran todos tan contentos que da igual de dónde eres de qué barrio somos todos argentinos claro claro alegría todo por argentina claro claro de hecho ha muerto gente también se caían de los autobuses sí termina argentina el festejo al otro día lo normal de nuevo vamos a matar uno de chaca bueno marrón uno de cigre uno de chicago y la noche anterior lo abraza y dice viva argentina el día siguiente le... se matan por los colores claro acá la pasión es... es muy grande la pasión es muy grande enfermo boludo enfermo claro claro ¿entendés? y se matan boludo y una de las... las bandas más así más cosas es la nueva chicago y chacarita junior después está la 12 pero la 12 viste son... todos los barrios de buenos aires un poco de acá de otro barrio pero te parece normal matar a alguien en plan la vida es... es así tan poco valiosa como para matar a alguien por un partido no por las camisetas ya ¿qué cosa te importa? en plan... ¿sabes? al final no deja de ser un deporte ¿sabes lo que quieres si no? claro sí pero todos dicen lo mismo pero acá... flacos te matan boludo si es más importante el fútbol que la religión casi o no? acá sí puedes ofender a dios pero si ofende a messi y ahí vas a ganar claro acá te ofenden diciendo yo soy de chaca y que vengo uno de... de matadero obvio que te la va a decir vante matadero que te vienes acá si 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 se pelean se pelean por los colores acá te matan vivir aquí con esa temperatura sin un ventilador o algo tiene que ser de verdad el puto infierno ahora hago un pequeño zoom no sé si lo llegáis a ver pero veis que hay una patrulla de la policía por lo que pasó antes de la chica ¿no? que el tío le estaba tirando piedras puede ser que le ha robado algo yo que sé y ha llamado a la policía entonces es verdad que pasan cosas es verdad que es peligroso pero un mínimo un mínimo de atención policial la hay y aquí están mirando mira aquí están quemando algo niños que salen de allá es que de verdad casi no se les pira la madre está diciendo a los dos niños con este hierro ya habéis visto el palo os doy a los dos veis cuando os digo no pero joder son malas personas no chico es el entorno donde creces desde que eres muy chico tu madre te como dicen aquí te caga palos y palos literalmente con un palo de hierro y ves estas discusiones de yo que sé tu padre que tira piedras a tu madre y empieza a fumar a los 10 años drogas muy fuertes como vas a pensar que vas a salir bien sabes es muy complicado no podemos juzgar así de primera mira aquí mira la señora que vaya buscando en la basura para para luego venderlo no sé por qué por qué queman estas cosas se prenden fuego por casualidad o es por algo en concreto para quemar cobre esa vive acá la señora que está ahí entre medio de los caballos esta habla bien fíjate qué tal señora yo vivo acá en este granquito como veis ahí vale y qué está haciendo aquí va recogiendo cositas voy reciclando lo que es fierro cartón plástico nylon aluminio cobre bronce vidrio y lo voy amontonando en bolsas y lo llevo a vender y de eso vivo vale tengo 60 años y trabajo con esa carreta que vos ves ahí si y esto le da para comer esto me da para comer y junto con la pensión que me da el gobierno me alcanza para comer para vivir cuánto es la pensión la pensión que yo tengo son de 36 mil pesos vale si yo pagar un alquiler pongale tendría que estar no viviría claro y usted vive ahí con hijos o su marido vive sola yo soy viuda vale tengo tengo 11 hijos 11 hijos 11 hijos que están acá en argentina en distintas provincias trabajando vale son chicos que trabajan ya tienen su familia y se dedican a su familia vale muchísimo 11 son muchos muchos hijos del campo vale nosotros somos indios vale soy los los primeros que vivían aquí en los primeros que vivían en argentina yo soy nativa argentina pura vale y este es su mi ranchito vale mi casa no digo el chico vive con usted mi esposo a su esposo vale vale es duro no trabajar de eso por lo que veo es no es higiénico pero es lo que hay es lo que hay no considero que tanta múdula que llevamos vale y como se dice nos da defensa claro tenéis la defensa inmunitaria muy fuerte si no me enfermo fácilmente claro y le puedo preguntar el tema de todo limpiarse ducha y estas cosas como se hace yo tengo una casita ahí vale tengo mis baldes vale ahora tengo agua vale tengo el agua ahí vale nosotros hace un año prácticamente que estamos acá vale y bueno antes estaba en otro barrio si no en este barrio pero en otra casa vale por cuestiones de la vida claro tuve que abandonar mi lugar donde yo me quería claro ahora la vida no me va a llevar por delante vale yo vine acá a este lugar me puse ahí voy a levantar una casa hasta donde me dé mi salud y mi vida claro entonces este es el proyecto levantar una pequeña casita ahí de ladrillos un poco si, si, si voy a levantarla ah vale claro muy bien aunque sea mil pesos por día vale se va a ir ahorrando claro y quiero levantar mi casa y lo voy a hacer joder usted tiene una mentalidad súper positiva me encanta me encanta hice donde vivía hice una casa de dos pisos vale con nalos arriba vale seis habitaciones arriba tres baños arriba y tres baños abajo seis habitaciones abajo de un libro en comedor wow y eso le dije a mi familia que desgraciadamente son ingratos eh y lamentablemente bueno eh me fui porque me dio vergüenza de mi propia familia vale las cosas que vivíamos vale más las cosas que me quisieron hacer vale entonces mejor vivir aquí tranquila haciendo eso que es muy duro que estar en la paz y la vida es oro puro vale usted es creyente si creo mucho en Dios vale a pesar de que no congrego vale yo sé que hay un Dios de misericordia que todo lo que tenemos acá nada vamos a llevar que no me mato por la riqueza o por lo que dejé porque tendría que hacerle juicio pero no es así no voy a hacer eso porque yo tengo la capacidad que yo no tiene y me da orgullo decirlo tengo un estudio así como usted me ve tengo secundario y bueno me sorprende muchísimo le digo la verdad porque he pasado por aquí y he pensado no sé si la señora quiere hablar o no y al final usted es una persona que habla muy bien y es muy consciente también de su situación y lo quiere mejorar me parece si pronto voy a cerrar ya tengo agua la semana que viene ya tengo luz vale porque el gobierno no me dejaba hacer la casa me derribaba la casa vale entonces ahora me aceptan claro después de tanto tiempo claro y bueno ahora tengo el privilegio y la posibilidad de tener una nueva casa vale donde yo poder mostrarle a quienes no supieron valorar que quien quiere puede pedir abajo increíble estupendo pues le deseo muchísima suerte muchas gracias y no gracias a usted y me encanta poder enseñarnos a las personas que viven en España que joder en Argentina y hay personas que sufren pero que siguen adelante con una mentalidad positiva acá en Argentina te digo algo se muere de hambre quien no quiere trabajar porque te la rebocas la basura te deja plata claro changas te dejan plata por más que no tengas contrato tal vez no puedas tener un trabajo con con cosas como con aporte jubilatorio y todas estas cosas pero Argentina es muy rica y muy generosa y usted prefiere hacer eso de manera honrada que meterse no haciendo vendiendo droga y haciendo cosas ilegales que que da muchísima más plata pero droga para que para terminar muerto con la competencia si o terminar preso pagando mi libertad viviendo pagando no esas cosas es verdad no es verdad o muerto vale como es su nombre Nancy Federico muchas gracias por su testimonio gracias hasta luego hasta luego espectacular espectacular eh me da igual si este vídeo de verdad tiene si tiene una visualización o dos millones esto es algo que se tiene que ver se tiene que ver no es una cuestión de números es una cuestión de mira lo lo que estamos escuchando y luego hay gente en España que dice no pero no tengo trabajo tengo que vender droga mira mira la señora este es un ejemplo esto es no tengo nada y sigo sigo eligiendo una vida ahorrada esto es un ejemplo no el chico del barrio que pasa con el Mercedes con las cadenas de oro que además conozco mucho y también siempre me han tratado muy bien pero eso no es la manera de vivir eso es tener dos cojones gigantescos y tirar para adelante como puedas de manera ahorrada mirarte al espejo todos los días y decir soy una persona buena ¿sabes? y eso no te lo compra ninguna cantidad de pasta pero a esto le puedo preguntar ¿hace cuánto? y yo hace 39 años que vivo acá ¿y son 39 años que está así? y está así y lo hicieron nuevo pero mira se tapan todas las cloacas es un desastre claro y aquí ¿qué tiene? ¿una sopa? no acá tomamos tereré con jugo ¿qué es eso? tomamos vino pero a la noche jugo por el día vino por la noche no 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 eso es tereré con hierba un hielo y tomas tereré pero tereré que es como herba mate es así pero es algo frío vale 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 un mate frío es como un mate frío no es mate caliente es mate frío vale 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 y acá lo mismo mirá pero el problema de mosca, ratas y acá hay todo sí acá hay ratas, gusanos, paracha los que vengáis acá es lo que quiero no no ¿quieres saber más? no quiero saber la verdad no 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 pero es verdad acá acá hay ratas allá para dar vuelta tanto que tiran basura y hay muchas ratas sí he visto y bueno estas ratas vienen por todos lados entran en casa y todo sí en las casas y qué hacéis con la escoba así la matamos con veneno bonito ¿ah sí? los chicos claro claro los niños y toda la mayoría con los chicos que... vale el problema mira los ratones todo esto con el tema del agua ve que queda todo el agua ahí sí 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 todo solete ahí y todo todo de pañería ¿se puede hablar eso con el gobierno o nadie contesta? no le damos la duda tú dices imposible ¿no? cuando quieren votar ahí recién aparece ya te prometen un montón de cosas y luego toman por culo te prometen un montón de cosas y luego toman por culo te prometen un montón de cosas y luego toman por culo no y ahí nada mira, mira mira sí 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 una señora al final de la calle que vive en una casa de chapa todo de madera y ella está mucho peor ¿sabes? está pagando pero es porque también el tema de la basura que la aguanta tira mucho a la basura claro y ella vive de eso recoge las cositas no no y ahí a veces son gente que también que van y que se buscan para la comida y eso pero claro el tema de la mugre puedo preguntar ¿vosotros trabajáis o...? no sí, yo sí no lo es vale es complicado buscar aquí ¿no? no me parece que el tema es que cuando uno tiene muchos chicos es complicado claro tiene que estar que cuidarlo a ellos a ver si alguien soluciona eso lo veo complicado y ¿quién va? oye jajajaja hola 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 Sí, un barrio estaba ahí. Estos son los mejores pasillos. Esto de noche tiene que ser divertido. Me dijeron que aquí es un poco picante a veces. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pasa de todo. Como pasa en todas las villas. Mejor no decir demasiadas cosas porque luego puede haber problemillas. No, problema no. ¿Cambia mucho de día y de noche? Si paso por la noche, ¿tú crees que ya la cámara podría ser un problema? Sí, puede ser. ¿Pero querés venir anoche? No. Porque se pone yo creo demasiado picante. Ya sí lo veo un poco fuerte. No estoy acostumbrado a pasear por villas. Pero bueno, nada. Si querés venir anoche, veniste. ¿Estás trabajando o es tu casa? No, no, yo estoy trabajando y ya terminé, pero yo lo conocemos como una banda. Claro, claro. Bueno, los chicos ahí lo conocen, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Pero te puedo preguntar una cosa. ¿Por qué a los balcones le falta la rejilla? Y porque somos pobres. ¿Cuesta mucho ponerla ahí? Sí. Pero es súper peligroso. No sé, te levantas medio borracho, por ejemplo, por la noche y te caes de ahí abajo. Iguales, acá los borrachos son como los ciegos, ¿viste? Vale. Sí, tienen otro instinto, ¿entendés? Ya saben cómo moverse. Claro, obvio. Vale. Gracias, hermano. Hermano, si querés venir anoche, te lo atigo. Vale, vale, vale. Si querés venir anoche, trágalo. Con él, con él de noche. Buena onda, me gusta aquí la energía. Chao, hasta luego, gracias. Chao, chao, chao. No hay ni una tubería en todo el barrio que funciona. Joder, mira. Es una piscina este barrio, ¿no es? Gracias, Rodolfo. Y estamos acá en el centro, la humedad. La humedad casi, hermano. ¿Cuándo va el agua? ¿Para acá, para el fondo? Bueno, gente, ha sido, te lo juro, uno de los episodios top 5 para mí. ¿Sí? Sí. No, guapísimo. Me ha gustado la gente, las historias. Hemos visto cosas muy duras. Un barrio, de verdad, muy complicado. Estoy seguro que sería imposible aquí entrar solo. Entonces, muchísimas gracias para no buscarme los contactos. Os recuerdo que su canal lo tenéis en la descripción. Espero que os haya gustado. Seguramente sí, porque es extremo. Y nosotros, como siempre, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.